Después de reiniciar el mundo muchas veces para salvar a Su Ron en la primera temporada, Wanling con ayuda de su padre sella su poder espiritual con un talismán. Sí, otra vez. Y pues todo vuelve a la normalidad. Bueno, más o menos, ya que la energía espiritual del planeta se ha disminuido un poco, gracias a los reiterados reinicios del mundo de Wanling. Y como todo en ese planeta funciona con energía espiritual, digamos que las cosas están un poco jodidas. Pero eh, solo un poco. Volviendo con Wanling, ese man sigue de pana, pasándola tranqui en el colegio. La cuestión es que en una de esas llega la profesora al salón y le dice a la gente que va a haber una prueba para medir su poder espiritual. Y básicamente todo el que no pase dicha prueba será expulsado de la clase élite, será una vergüenza para la sociedad y terminará vendiendo bonais a la salida del colegio. Y claro, todo el curso se recaga, incluso los amigos del Wanling. No tanto por ellos, sino por el Wanling, ya que creen que él es el más débil de todo el salón y que no podrá pasar la prueba. Y hablando de la prueba, ¿esta en qué consiste? Bueno, te paras en esta plataforma de acá y te empiezas a cargar un rayo espiritual mega fuerte. Y claro, si aguantas el rayo, pasas y si no, pues pa'l lobby. El gordo ese amigo de Wanling resulta que también tenía miedo de no pasar la prueba, así que le pide al Wanling que le ayude a hacer unas píldoras que aumentan su poder espiritual. Y este pues acepta. La profesora casi los agarra haciendo las píldoras, pero al final logran zafar. Pero eso sí, la putada es que el gordo se toma dos píldoras y casi explota de puro poder. Pero no proben que Wanling le ayuda. Después de eso llega el turno del gordo y este pasa la prueba sin problema alguno. Pero después de eso viene el turno de Wanling. Y este se pasa de verga, otra vez. Hace severo rayo que cada vez era más potente, lo cual era una putada ya que si seguía así se iba a cargar a todo el mundo. Y habiéndose en esas, el Wanling le pasa su espadita de madera a su ron y esa corta el cable de la plataforma. Y con eso las cosas se solucionan. Pero la putada de todo eso es que volvió a disminuir la energía espiritual en todo el planeta. Y además se abrió una grieta espacial que conecta con el mundo de los demonios. Donde por cierto vive un rey demonio muy malo. Ya sabes, como todos los reyes demonios que existen en el anime. Pero este a su vez tiene un consejero, este tipo de aquí. Eh, que no sé, pongámosle el Bolas, porque literalmente su cabeza es una bola. La cuestión es que el rey demonio se emputa ya que el planeta de los humanos está robando energía espiritual del planeta de los demonios. Razón por la cual manda al Bolas para que solucione ese problemita. Pero antes de eso, ¿recuerdas el sapo gigante de la primera temporada? Es de que por razones del destino se convirtió en el perro sapo. Bueno, resulta que el Bolas lo había mandado a la tierra para que conquistara el mundo. Pero claro, el Bolas le da cuenta al instante de que no lo ha conseguido. Así que lo primero que hace el Bolas es contactarse con el perro sapo para preguntarle a Jaman, ¿tú qué carajo has hecho en este planeta? Y claro, el pobre perrito se recontra caga ya que está fijo que lo van a convertir en carnita asada. Así que este se refugia en la casa del Wanling e ignora todos los mensajes y llamadas del Bolas. Y ya que está ahí el padre de Wanling, aprovecha el perro sapo para que este le ayudase a ponerle un nuevo talismán desellado al Wanling. Y casi que se carga el mundo, pero por suerte el perro sapo se come toda esa energía. Y en esas también llega de visita a la profesora a la casa de Wanling, ya que quería que este se retirara del colegio, ya que pensaba que no daba la talla y el cuento. Y en esas también le ponen al Wanling varios talismanes defectuosos. Uno que lo hace extrovertido, otro que hace que le dé vida a todas las cosas en la casa, e incluso en una de esas comienza a matar electrodomésticos usando al perro sapo como escopeta. En conclusión, una puta locura. Pero ahí no acaban las cosas, ya que Wanling había usado demasiado poder espiritual, por lo que el talismán estaba a punto de explotar. Pero ahí tampoco acaba del todo, ya que el Bolas por fin localizó al perro sapo. Pero igual, qué suerte de mierda que tiene el Bolas, ya que justo estaba en línea de fuego del talismán sobrecargado de Wanling. Y bueno, digamos que pasa mejor vida. Lo único que quedó del Bolas fue esa argolla gigante que llevaba en la espalda. En cuanto a la profesora, todo quedó bien con ella, ya que no quiere que el Wanling se retire del colegio. Y así comienza la segunda temporada de The Daily Life of the Immortal King. Y antes de continuar me gustaría comentar algo, y es que ya he decidido que los resúmenes con dibujitos los voy a hacer en mi canal secundario. Te dejo el link a ese en la tarjetica de aquí y en el comentario. Y otra cosa es que este canal a partir de ahora va a ser de puros resúmenes normales, ya no me voy a poner más locuras. Y pues a las mil o dos mil personas que creo que aún siguen por el canal, pues gracias por todo ese apoyo. Y ahora sí, sigamos con el resumen. Al día siguiente en el colegio pasan dos cosas. Primero es que llega una nueva estudiante a la clase elite, ella, la gafas. Y lo segundo es que ese mismo día se empieza a regar que hay una criminal por el colegio y el cuento. La cuestión es que justo el Wanling, el gordo y el cabeza rapada se encuentran con dicha criminal y la siguen. Y así terminan en el cuarto de la gafas. Eh sí, al parecer la gafas no tiene mucho dinero y le toca huir en el colegio. La cuestión es que se arma un problema y por cuestiones del destino, esos terminan girándole la cabeza a un maniquí. Y así entran en una guarida secreta. ¿Pero de quién o qué y para qué es esa guarida? Bueno, vamos por el principio. Hace 10 años este tipo de gafas de aquí y la criminal iban en un vuelo a un lugar X. El lugar no importa. Fueron esas justo cae el sapo gigante de la primera temporada. Y recordemos que el Wanling lo derrota con una patada. Bueno, la patada en Wanling hizo que el sapo atacara la espada gigante donde iban el gafas y la criminal. Haciendo que esa última fuera absorbida por ese portal que da al mundo de los demonios. Y 10 años después, digas en la actualidad, la criminal por fin puede regresar al mundo de los vivos. Y tú te preguntarás qué pasó con el tipo ese de gafas. Bueno, él es quien cuida esa guarida secreta, ya que es el lugar donde se encerró a la villana de la primera temporada. Esta de aquí. Cuestión que el tipo de gafas se engordó durante 10 años y ahora se ve así. Y además trabaja en el colegio de Wanling. Después de todo ese flashback, el tipo de gafas y la criminal vuelven a ser pareja. ¿Y de qué le sirve a la trama toda la carreta que te acaba de soltar? De nada. Absolutamente nada. Pero está a Wu. Y ya que estamos hablando de episodios que no le suman nada a la trama. De una vez me saco de encima el episodio número 10. Que es básicamente como un ova. Donde el grupito de protagonistas van a un estudio de animación. Y ven cómo se maneja la hueva con la animación. Y que todos los animadores están en la shit mentalmente hablando. Pero aún así sienten pasión por su trabajo y un poco de cosas más. Cuestión que no le suma nada a la trama. Pero eso sí, viéndolo individualmente. Ese capítulo es una carta de amor a la animación. Volviendo al contenido habitual. Ya en el colegio el profesor le dice a los estudiantes que le hagan mantenimiento a sus espadas. Ya que próximamente va a haber una nueva clase donde usarán sus espadas y el cuento. La cuestión es que el grupito de protagonistas van a un taller a refinar sus espadas. Pero justo allí trabajaba la gafas. La cual por cierto tiene que trabajar para ganarse el pan. Y no tiene el dinero suficiente para comprarse su propia espada. Ya que es bastante pobre la tipa. Y para terminar de joder justo en esas llega Tang Jin Se. El enemigo aferrimo de su ron. Y pues le pone a hacerle mantenimiento a muchas espadas a la gafas. O sea la jodió básicamente solo porque es amiga de su ron. Y nada más. Después de eso el grupito de protagonistas se le ocurre la idea de hacerle una espada a la gafas. Ya sabes como regalo. Así que se quedan hasta tarde en el taller de espadas para hacerla. Y eso sí hay que resaltar que el Wanling le pone el aro gigante del bolas a la espada. Lo que hace que su espada quede totalmente rotísima. Al día siguiente la muchacha le entrega la espada a la gafas. Y claro esta se emociona y el cuento. Pero en esas llega Tang Jin Se y desafía a la gafas. Y bueno este tipo se come la putiza de su vida. Ya por la noche la gafas iba caminando sola por la escuela. Y justo da la casualidad de que respawne al bolas frente a un espejo mágico. Y este se da cuenta de que la gafas tiene su aro gigante. Por lo que la posee y mira en sus recuerdos para ver quien lo mató y robó su aro gigante. Y pues digamos que el bolas busca del orto. Y termina creyendo que la culpable de todo esto fue su ron. Cuestión que este tipo crea un plan para llevar su ron al mundo de los demonios. Por medio de ese espejo mágico que ya te comenté. Pero ahí no acaba la cosa. Ya que la villana de la primera temporada logra escapar de su cárcel. Y quiere venir a matar a su ron. Porque recordemos que la habían contratado para eso. Pero igual eso no importa ya que Wall Link salva a su ron. Tanto del intento de rapto como del intento de homicidio. Y además devuelve al bolas de nuevo al mundo de los demonios. O sea todo quedó de días. Después de eso pasan varias cosas. Primero es que el cabeza rapada queda embobado con un streamer. La cual resultó que era un demonio que le estaba robando la energía espiritual. Igual gracias a Tito Wall Link el problema es la solución al toque. Otro día la familia de su ron estaba en la quiebra. Ya que su familia dependía de una cascada la cual generaba mucha energía espiritual. Pero dicha cascada estaba casi exinta. Al final resultó que lo que pasaba es que la familia de Tanjing C. Se alió con un demonio para que la familia de su ron quedara en quiebra. Y estos ya al estar en bancarrota fueran sometidos a la familia de Tanjing C. Pero al final Wall Link descubre el fraude. Y se da cuenta de que el demonio puso un parásito gigante en la cascada para que no fluyera el agua. Así que el Wall Link se carga el parásito. Y tachán la familia de su ron es otra vez multimillonaria. Otro día hay un concurso de talentos donde participan varios personajes de todo el anime. Pero todo eso resulta que era una mera fachada. Ya que un demonio estaba usando esa transmisión para controlar a todo el planeta. Porque si parece que dicha transmisión del show la estaba viendo todo el mundo. Cuestión que Wall Link se da cuenta de esto e interviene y hace que en vez de que todo el mundo obedeciera al demonio. Se enamorase de su ron. Y bueno la situación también estaba jodida. Ya que literalmente todo el planeta estaba persiguiendo a su ron. Gracias al cabeza rapada el grupito de protagonistas se da cuenta de que si su ron rechaza a alguien. Este automáticamente vuelve a la normalidad. Así que su ron y Wall Link van hasta la estación espacial internacional. Para crear una transmisión a nivel global. En la cual su ron rechaza a todo el mundo de un golpe y para siempre. Y así vuelven a la normalidad. Y eh la verdad es que funciona bastante bien. Pero inacaban los problemas ya que los demonios empiezan a invadir el planeta. Una situación de mierda la verdad. Y además el rey demonio usa una clase de sellado raro. El cual hace que Wall Link y su ron queden sellados en una play 1. Pero Wall Link como está rotísimo intenta escapar. Y así que primero logra escapar hasta la play 4. Y por fin vuelve a ser un muñequito 2D. Y ya una vez libre del sello se vuelve a la tierra para acabar con la invasión de los demonios. O al menos eso era lo que él pensaba. Pero ese apenas toca a la tierra es teletransportado por la gafas. Que curiosamente ahora no lleva gafas al mundo de los demonios. La cuestión es que la gafas es una esclava del rey demonio. Y bueno si no llevaba a Wall Link al mundo de los demonios. Lo más probable es que esta muriera. Así que eh no hay problema ya que la gafas sigue siendo buena. Y en el mundo de los demonios Wall Link y el rey demonio pelean. Y bueno el Wall Link barra el piso con él. Lo vuelve pija. Y además de eso aprovecha que está ahí para destruir el planeta de los demonios. Después de eso Wall Link vuelve a la tierra. Y todo vuelve a la normalidad otra vez. Eso si el planeta está hecho pija. Gracias a la guerra que hubo contra los demonios. Pero eso si van reconstruyendo poquito en poquito. Y así termina la segunda temporada de The Daily Life of the Immortal King. Si el video te gustó dale like, suscríbete, comenta y todo eso. Yo soy Gris y gracias por ver. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!